Porque la Moni me dijo que pongo un objetivo A ver, mirá Vamos a ver, dale Dale, va Los pasos prohibidos A tirarte Un torcito que suena Rampa Voy por el barrio Dando vueltas en un truco A la mala Los giles pero no escucho A tu guacho si lo cruzo Medio cago Hay un piluso bien rocho Con el 38